Bueno, sean bienvenidas aquí. Dice la gente que la María se venga de una vez con nosotros al grupo. Oye, anda aquí, por el momento, la María. Lo voy a pasar para allá. Yo me resbalo aquí ustedes. Mejor no pasas. No. Eso está bueno así. Luchi. Ahorita vamos a hablar un tema con la Luchi. ¿Qué tal se cae esto? Ay, no, valimos ya en el suelo. ¿Y no se va usted del carro? Y lo peor que del suelo pasa. ¿Del suelo? Lo peor que el suelo se lo desuelva a usted. Usted dijo del carro, la gente. Tú me cae en las tres. Después de las tres. Las tres. ¿No? ¿No vas a pagar? No, hasta nosotros que andamos con nuestra voluntad en el carro, va usted. Pero ya somos responsabilidad de ti. Sí. Bueno, tío, usted es responsable de ella. ¿Sientes en él? Aquí me voy a estar parada. Ah, sí, ya no he puesto. Bien, bien. ¿Se siente la gris? La gris. ¿Se siente? Ah, no, carga falda. No, carga falda. Debe ahí. El panorama. El canal 7. El canal 7. El canal 8. ¿Qué es? ¿Qué pasó? No, no, pica. De pica. La garganta. La garganta, pues. No voy a pensar mal. De pica a la garganta. Le cae y se la gris. ¿Qué están hablando? Que el tío quería. ¿Qué? ¿Qué hora tengo? ¿Qué hora? ¿Qué hambre? Tiene hambre. Hasta con ojeras, se mira el pobre tío, mirando el apetito que gana. Sí. ¿No trajo ator? ¿Qué ojeras? No, aquí, aquí, aquí. ¿No trajo ator? No, trajo. Ay, Dios. Todavía se le hizo falta. Igual es porque yo iba a los trajes. Yo sí tenía una hambre, vas. Bárbara. Es una... Tenía una hambre, vas. Sí, una hambre. No, pero una. Una. ¿Se acuerdan que una? ¿Me siento, mujer? ¿Qué hay un testamento por ahí? Ya, es un mensaje que le enviaron a la Luchi. Ah, está bien. Que le enviaron a ella o para ella? No, que le enviaron a mí para que yo se lo dijera a Luchi. Es que yo a veces no me explico mucho. A veces nos equivocamos a Luchi. Es una buena respuesta y fue Luchi. Es del conscriptor que le mandó los girasoles. Ah, la respuesta. Es la respuesta. ¿No quieres saber? ¿Qué? Sí, queremos saber. ¿Qué? ¿Quieres saber? Ajá. Porque yo le avisé, mire, ya subieron el video. Porque él me estaba preguntando, va, si ya lo entregamos. Entonces yo le dije de que sí. Ajá, yo le mandé la captura. Le dije, mire, ya. Y él me dijo, sí, ya lo mire. Ah, ya vio el video. Sí, ya lo sé. ¿Por qué no? Ajá. Ajá. Porque como lo hacía para hacer al hijo de que no. Ay, no. Yo solo le dije que no. ¿Querías que no entonces? ¿Querías que no entonces? ¿Querías que no? 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 Ajá, él quería, tenía intenciones con Luchi, pues de que ella fuera algo y de llevársela para allá, para Estados Unidos. ¿Querías que la vea llevársela a Luchi yendo para allá? Y ella no quiere, pues. Mire, Wicho. A Luchi no sé estar en Estados Unidos, ¿por qué? Para que no se queme aquí, es blanca. Ah, sí, pues también. Eso no, para que no me queme. ¿Vaya? Pasaría gringa. Sí, sí. Aquí me gusta, aquí estoy bien. Vaya, entonces le manda a decir esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, me agradeció a mí primero. Gracias, Dayri, pero pues no se pudo, dice. Dice, ¿quién sabe de quién esté enamorada ella? De quién esté enamorada, dice. Pero de lo más profundo de mi corazón, le deseo que le vaya muy bien. Mis mejores deseos para ella, espero que el muchacho que se ha ganado su corazón, sepa valorarla, quererla y amarla mucho y que nunca le falte. Y eso es lo que le desea, dice. Ay, no estaba enojado, mamá. No, yo creí que sí estaba molesto. Sí, yo pensé que le iba a jugar. Pero bueno, uno tiene que entender, cuando una persona le dice. Porque es mejor que sea clara la persona, a vivir ilusionado, pues. Sí, es cierto. O a que le den esperanza. Sí, sí, sí. Y claro, nosotros tenemos que hacer el video para que así como nosotros nos interesa saber el chisme, también hay personas que quieren saber cuál fue la respuesta o algo así, o cómo lo tomó. Ajá, porque ya de ahí yo leí su mensaje y él así bien tranquilo. Él te dice bien que nadie le dijera. Yo porque yo bien, lévalo, lévalo. Por eso. Qué emocionado. Él esperaba otra cosa. Sí, sí, se le notó. Así, sinceramente. ¿Qué esperamos? Sinceramente. Sinceramente. Porque todos lo notamos. Ah. Todos lo notamos. El tío pensó otra cosa. No puede leer la mente la gente. Es decisión. Pero como ella fue honesta en decirle que no, lógicamente él tuvo que comprender. Pero qué pensó que iba a decir él. Lo mismo que él tenía que decir. No. Él pensó que la iba a maltratar. Está claro lo que dijo. Eso pensó él. Que me iba a maltratar o algo así. No, pero tal. ¿Y ustedes qué pensan? Yo pues no pensé nada. No, pero estoy preguntando a ella. Como yo digo, yo sí. Yo pensé que iba a comprender. Igual tiene que respetar la decisión de la persona. Si no quiere. Sí. Diga algo diferente. Otras palabras. Yo pensé que la iba a mandar a maltratar. O algo. Yo también pensé lo mismo. Porque eso dije como hay muchos. Primero uno le dice no. Sí. Porque me caen mal. Que empiezan a hacer un montón de cosas. Porque yo soy pobre. Pero yo dije tal vez la mandaron a maltratar. Pero no, ya vieron que no. Y qué bien va que haya comprendido. Sí, solo dijo. Bueno, a mí me había comentado que le tenía otra sorpresita. ¿Te recuerdas? Me dijo que yo te comenté que le tenía otra sorpresita. Sí, le dije yo, pero él no me había dicho qué. Entonces solo así quedamos. Va de que después iba a comunicar él conmigo. Y le íbamos a dar la otra sorpresa a Luchi. Porque de igual manera él se comunica conmigo. Y yo se la entrego a ella ya personalmente. Entonces dijo él de que. Bueno, pero como ya no se pudo. Dijo así. Desconsolado. Tal vez. Por eso le digo que ya no es como a la intención que él quería. Sería como amistad. Sí, pero como él sí quería otras intenciones. Él quería que Luchi fuera novia de él. Más adelante. Porque hasta la iba a llevar a conocer su familia y todo eso. Ya era algo serio. Sí, todo lo explicó esa vez. Sí, porque igual mandó a decir un testamento. Explicando las intenciones que él tenía con la Luchi. Pero como la Luchi. Anteriormente él había leído unos comentarios. Que le decían que ella ya tenía novio. De que quién era. Y que no sé qué. Entonces me preguntó a mí. ¿Y yo qué voy a saber? En caso yo ando viendo qué hace la Luchi y qué no pues. Yo qué voy a saber entonces. A la que sabe yo no sé nada. Entonces yo le dije. Saber. La gente ahí comenta lo que quiere. A ver si comienza a mentir. Ya es vida privada de uno. Pues así como. Tampoco le ando preguntando de la vida de la Dayripe. Ella sabrá lo que hace. Igual ella a mí no me pregunta ni nada. Y ya cada quien. Respecto a lo que mandó a decir. Pues le digo que muchas gracias por haber comprendido. Verdad. Porque hay personas que. A veces bueno. Los hombres. A veces no entienden. A veces lo toman a mal. Y mandan a decir cosas malas. Así como pensaron acá los chicos. Ajá. Bueno prácticamente no es por todo lo que pueda tener. Sino que imagínense cómo uno se va a ir con una persona que. O sea ni siquiera la conoce. Ni siquiera uno siente nada por esa persona. Entonces pues. O no. Ay no. Si así como ella le dijo. Pero lo que yo le dijo que al menos lo intentó. Si. Porque el quiso intentarlo, quiso decirle. Todo lo que él sentía a Lucha y se lo dijo. Y así no se pudo porque definitivamente no. No hay nada. No convenía porque ella ya está con su vida aparte, él también. Entonces. algún día pues les va a llegar alguien que los quiera, que los respete va le va a llegar su oportunidad, le va a llegar su pido igual gracias por haberme deseado lo bueno dijo porque me deseo bastante cosas buenas y aunque uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro porque al menos si supiéramos dijéramos ahí no, ahí sí, pero ahí sí que todos estamos destinados a pasar por algo entonces sólo dios sabe nuestro futuro, como dice media vez uno no lleva el quebrón de jeta no se queda tranquilo, eso sí es cierto porque uno al menos cuando uno está enamorado de alguna persona digámoslo así uno que no quiere hacer va uno que es detallista uno que el otro ya ya uno se vuelve loco y ya después cuando mira que le están poniendo los cuerdos o algo así ya de ahí uno queda así a mejor ya no voy a tener novio, ya no voy a encontrar otra persona, pero ya ha pasado por un experimento, llega otro que le roba la mirada a la amarilla, no sabemos ya, porque cada año dice ya no pero llega otro y vuelve a caer donde es y te vuelve a flechar, sí pero digo yo que todo su tiempo como es verdad, tampoco a la carrera porque por eso suceden las cosas que uno no da su tiempo aunque a veces uno puede pensar diferente que dar tiempo que esto y el otro, pero no siempre pasan las cosas, llega otro que le baja la luz a las que estrenan, tal vez peor ya mucho tiempo ya las deja el tren también, eso es lo que pasa, pero es mejor tener a alguien que no la va a valorar pero vamos a ver, es que la vida no se lo entiende, la vida no se lo entiende, casi la mayoría pasa por cosas así va y hasta que no aprende uno, hasta que no pasa por algo uno no aprende ahí sí que sola o a experimentar algo lo que pasa es que como ya le pasa una vez pues ya como que ya no cuadra dar otra pero hay quienes si lo entienden así, le queda como temor a uno, siempre vuelven a caer ya vieron, a Auriciel le queda como temor a otro pero cae otra vez uno va, porque viene la Auriciel, la dejó a uno y ya cae el novio uno cae en la tentación, pero cae uno en la tentación, uno es pecador pero eso casi es así, para que estuviera cerca ahí si uno dijera eso pero va a venir, pues sí, por llamar, porque le llama, le llama bueno entonces ahí fue un mensaje para Luchi ya lo recibió y ya sabe lo que él piensa no está enojado, lo tomó tranquilamente eso es lo bueno, qué bueno que supo comprender de repente desearle otra oportunidad, vaya donde él está, porque también hay y de ahí de cerca también, igual verdad, hay que desearle a él lo mejor también, verdad que encuentre a esa persona que él desea pues y pues que sí le sepa con este cómo es corresponder en la cosa primero Dios entonces ahí estamos, ahí estamos, suerte